La evolución en materia de comunicación ha generado que la próxima jornada electoral en el país sea meramente un reto para el recién creado Instituto Nacional Electoral, según comentó el consejero electoral de la Junta Local del INE en Baja California, Víctor Alejandro Espinoza Valle. Manifestó que en este contexto se ha generado un ambiente adverso que tensa al instituto, incluso más que las elecciones presidenciales de hace dos años. Nunca en la historia del país habían coincidido tantas elecciones. 17 procesos electorales coincidentes. 18 si agregamos a Oaxaca, que va a haber elección por uso de su constitución. Nunca se había dado esta situación. El 61% aproximadamente de la población mexicana va a vivir elecciones concurrentes. Es la mayor elección concurrente en el país. Y esto implicó también grandes retos para el INE. derivado de la reforma político-electoral y que se promulga en mayo, apenas en mayo de este año. Dijo que este proceso electoral en especial será de los más complicados debido a que aunado a la cantidad de estados en proceso electoral, la reforma marca un periodo muy corto de tiempo para preparar todo el proceso. Por su parte, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Baja California, Donaciano Muñoz Loyola, señaló que de cara a las elecciones del año entrante, el padrón electoral cuenta con alrededor de dos millones y medio de personas que sí podrán votar. Bueno, tenemos un padrón electoral de poco más de dos millones y medio de ciudadanos, aunque el listado nominal, esto es el listado de los ciudadanos que tienen actualizada su credencial para votar y que van a poder participar. Estamos hablando de una lista de poco más de dos millones cuatrocientos mil ciudadanos. Ellos son los que van a poder votar. Asimismo, aprovechó el momento para recordar a la ciudadanía que la fecha límite para la renovación de la credencial para votar es el día 15 de enero de 2015. En Tijuana, UTV Uniradio informa David Chirinos Cortés.